Patrón FB de amarillo que viene con 7-0-0 y una Giovanni Zerpa En la Osa que viene con 8-1-0 y un toro de la puerta De azul El campeón nacional González Cabana En flanco Papi Que viene con 6-0-0 y un toro de la puerta Y el campeón nacional Miguel Bolívar En Cristiana K Que viene con 6-0-0 y cero Todos los celulares absolutamente entros Grabando este gran momento que vive Maturí Ligándole al muchacho del patio ¡Turí lo abierto! ¡Qué turnazo! ¡Qué espectáculo! ¡Solo! ¡Rojo! ¡Rojo de rebote! ¡Rojo de rebote! ¡Rojo de rebote! ¡Por la forma de correr! ¡Creo que es Gonzalo Escobara! ¡En el extraordinario flanco Papi! ¡El hombre de las mil coleadas! ¡Elian Pardo! ¡Y toma papá! ¡Papá! ¡Vos cabrón de zapatillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Borrego! ¡Freddy Borrego! ¡Freddy Borrego! ¡El de la gorra! ¡Eh! ¡Fuera de ahí! ¡El campeón nacional! ¡Freddy Borrego! ¡Jobel Torre que va corriendo! ¡Lleva 7-0! ¡Con ese punto pasa a puntear la competencia! ¡Elian Pardo! ¡Pantapón de la Maga Borrego! ¡Y toma papá! ¡Azul Lotería! ¡Rebote para el Rojo! ¡Dios mío! ¡Hasta cuándo tú agarras rebote hijo! ¡El hombre de las mil coleadas! ¡El de las 444! ¡El de las 600! ¡El de las 6 sillas! ¡El del alborcillo! ¡Elian Pardo Bolzada! ¡El coleador del año! ¡Y toma papá! ¡Verde Cuentoro! ¡Verde Cuentoro! ¡Verde Cuentoro! ¡Verde! ¡Directamente desde Sosa Estado Huarico! ¡El campeón nacional! ¡El hombre de las antenitas de vinil! ¡El extraterrestre de Sosa! ¡José Miguel Bolívar! Gonzalo llegó a... ¡8! ¡Frey llegó a 8! ¡Villel viene con 6! ¡Serpa todavía no ha podido conectar! ¡Vuelta pan de la manga de la pata Miguel Bolívar! ¡Y el toro se cayó! ¡Rojo con el toro! ¡Rojo con el toro! ¡Rojo! ¡Lo quiere hacer el muchacho! ¡Lo quiere hacer el de San Sebastián! ¡El coleador del año! ¡El hombre de las mil coleadas! ¡Dictando cátedra en esta gran final de Maturí! ¡Dime! ¡Háblame! ¿Con qué no venimos? ¡Te vas a lucir en esta final! Ok, yo me calmo. Ok, me calmo. ¡Listo! ¡Dos minutos! ¡Yo me calmo! ¡Tú me dices! ¡Si nos vamos con la 440! Ok, que le den un poquito por atrás, por favor. Que le den un pelito por atrás, vale. Ok, que nos calmemos. ¡Isa Gonzalo! ¡Que nos calmemos! ¡Isa Gonzalo! ¡Es el coleador del año! ¡Es el de San Sebastián! ¡Él quiere llevarse todo el dinero! ¡Dale un poquito para atrás, Serpa! ¡Pablo corre a la manga, va el toro caminando lentamente! ¡Gonzalo Escobara! ¡El de las mil coleadas se fue por las taranqueras! ¡Y toma papá! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Aplaudan y gritan al muchacho del patio! ¡Acaba de llegar la cobertura caballeriza NJ! ¡Gonzalo Escobara! Ok, Gonzalo con ese llegó en... ¡Nueve! ¡Y cero! ¡Un minuto! ¡Bray Borrego! ¡Va limpio también, Giovanni Serpa! ¡Pablo Corrales! ¡Hijo, está ahí! ¡El patio tuyo, hijo! ¡Selio Pantollo, Edi! ¡Y toma papá! ¡Amarillo! Bueno, señoras y señores Esto se puso apelonante ¡Borrego llegó a cuenta! ¡A 8 y cero! ¡30 segundos! ¡Se para el toro! ¡Dios mío! ¡Trae un toro de la puerta! ¡Gonzalo también! ¡Puede haber un doble empate! ¡Con esta coleada de Borrego! ¡Se lo enrolló! ¡Se le apanto a Freddy! ¡Y toma papá! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Gonzalo! ¡Lo quiero hacer! ¡Se puede levantar el toro en cualquier momento! ¡Bien poesido! ¡Bien poesido! ¡Bien poesido! ¡Bien poesido! ¡Ajá! ¿Quiere que le diga cómo quedó esto? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡Dímelo, dímelo! ¡Estás perdido los cómputos! ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! ¡Vámonos de menor a mayor! ¡Miguel Bolívar tiene una colilla defectiva! ¡Traía 6! ¡Llegó a 7! ¡Giovanni Cerpa! ¡Traía 8 y 1! ¡Hizo un punto! ¡Llegó a 9 y 1! ¡Muy bien! ¡Fuera y Borrego! ¡Traía 7! ¡Hizo 2! ¡Llegó a 9 y 0! ¡Y un toro de la puerta! ¡Ojo con ese toro de la puerta! ¡Gonzalo Escobar! ¡Traía 6! ¡Hizo 3! ¡Llegó a 9! ¡Hizo 3! ¡Y tiene un toro de la puerta! ¡Es decir! ¡Hay un empate! ¡Entre! ¡Freddy Borrego! ¡Y Gonzalo Escobar! ¡Quieren que desempatemos ese turno! ¡¿Qué dice la gente?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasa hermano! ¡Y me gusta la adrenalina! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no hay más! ¡No hay más chance! ¡Verdad profesor! ¡No hay más! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!